Música Espero que este entusiasmo con el que saludo sea el que hayas entendido tú hace un momento mi querido Héctor a la hora de probar los audios pero no te veo muy convencido yo estoy aquí encantado de la vida y todo el equipo estamos encantados de la vida de que usted nos permita nuevamente poder compartir estas realidades y estas opiniones a través por supuesto de quienes hacen la diferencia con cualquier otro programa de radio de nuestros colaboradores y nuestros invitados que además son bastantes y además con una temática tan diversa que pues al final insisto es lo que hace delicioso este programa hoy no sé si para fortuna o para desgracia o depende desde qué perspectiva se pueda ver la ausencia momentánea de don Gerardo Pérez García que debido a su irresponsabilidad fíjese bien lo que le digo irresponsabilidad porque va a salir pues se me olvidó es que soy humano pues señor debido a su irresponsabilidad pues no está presente en este primer bloque yo espero que no va a tardar porque si no tiene como siempre unas ansias locas de venir y lucirse abordando sus temas políticos pero bueno ya está don Carlos Montero Pantoja usted lo conoce ni para qué se lo presento hombre también tendremos a Matías Rivero el secretario de Bienestar del actual Ayuntamiento Municipal tendremos a José Antonio Quintana ex presidente de Coparmex Puebla y ahora con responsabilidades muy importantes a nivel de Coparmex Nacional y aquí en Puebla vinculado al tema del urbanismo de este fenómeno que creo que entre otras cosas también tiene vuelta loca a nuestra sociedad y al final tendremos a Sergio Mastretta quien va a platicar simplemente su columna la titula a nuestra clase política crimen y poder en Puebla ya nada más con ese título creo que nos da una buena idea de lo que ha plasmado Sergio usted lo conoce un periodista también con una amplísima experiencia que además es amigo mío y lo somos desde niños pero bueno ese es otro asunto mi querido Carlos ¿cómo estás? muy bien Leo gracias muy buenas tardes bienvenido ¿tú padeces o disfrutas la ausencia de don Gerardo Pérez García? ay pues mira me pones en una situación difícil no pues habla con franqueza como siempre te ha caracterizado bueno con franqueza no ni me va ni me viene eso estuvo peor eso estuvo peor ahora preguntémosle al equipo de producción y vas a ver la respuesta pero bueno seguimos mi querido Carlos con el tema de la obra hidráulica en Puebla y que además está evidentemente vinculada a los lavaderos de Almoloya que ahora se ha descubierto que sufrieron daños por diferentes circunstancias al haberse descuidado en su mantenimiento por parte del hotel que los tenía bajo resguardo ¿es correcto? claro es correcto buena parte de lo que ya se conoce lo señale en entrevistas anteriores y también en el artículo de la revista pero no pero no los daños ahora ahora vemos el tema de los daños venga ya hay un lenguaje más o menos común y datos muy cercanos a la verdad la verdad si bien se dice que tiene muchos caminos visiones ópticas etcétera bueno cuando viene de fuentes primarias como los archivos los documentos está más cercana no tiene ni que cuestionarse no no y ese es el tipo de investigación que yo hago lo sabemos investigación con fuentes primarias y por eso digo que hoy no se ha inventado tanto no no se ha deformado tanto la realidad está muy cercana a lo que a lo que conocemos como como pueblanos claro el primer término es que son canales de agua no es decir es obra hidráulica y yo he insistido que es necesario también trabajar un proyecto de investigación relativo al conocimiento de la obra hidráulica porque es tanto cuantitativamente hablando como la cantidad de edificios que hay encima porque todo esta obra fue superránea y como no la vemos no pensamos en ella pero esta es una obra no solo tan antigua sino magnificiente vaya esplendorosa claro pero además con un conocimiento científico importante porque el tema del agua lo han estudiado en todas las culturas del mundo y se ha estudiado la cantidad de agua que llueve la cantidad de agua que se filtra a la tierra y luego como se obtiene para beneficio humano y ahí es donde aparecen los veneros los veneros que brotan por vasos comunicantes en las partes bajas por la gravedad la fuerza de gravedad que trae el agua a través de los vasos comunicantes pero que esos veneros son evidentemente naturales por supuesto por supuesto y este valle de Cuetlaxcuapan o Valle Puebla Tlaxcala es un valle generoso como receptáculo de agua porque desde antes de la fundación de la ciudad ya se sabía que los volcanes que regularmente tenían el copo de nieve son los escurrimientos de ahí los que proveían los que bajaban a las partes más bajas y a los ríos a los tres ríos que tenemos en este valle pero además se humecta la tierra se humecta el suelo y eso hace que hay una zona saturada de agua este fenómeno quizá ya no existe en la actualidad pero ese fenómeno de saturación no necesita canales que aparte hay los canales en el suelo pero esto no a través de los poros de la tierra se forman capas de agua y que entonces hay una técnica muy antigua y que todavía se practica que es el de las galerías filtrantes las galerías filtrantes son por ejemplo en vertical los pozos artesianos ese pozo que había en cada casa conocido así como pozo y que le hacían un brocal y le ponían el sistema para introducir algún objeto una cubeta un cubo en fin son de los pozos tal cual los conocemos de toda la vida esa es una galería filtrante vertical pero aparte había galerías filtrantes horizontales y esas que se encontraron en los lavaderos de Almoloya son galerías filtrantes horizontales y como lo han informado no quiero personalizar para promoverlos turísticamente como túneles se les hizo una altura mayor a esas bordas es decir se cavó hacia abajo para darle una altura humana que permitiera el desarrollo el caminar por esas partes y venderlo así como túnel pero ahora esto queda ya desmitificado totalmente ya ya y queda en evidencia que se alteró el tamaño original de esa galería filtrante pero que ha pasado que el agua busca su nivel así decimos es decir el agua va a las partes bajas y ya se inundaron en esa mente en ese lenguaje coloquial se inundaron no el agua sigue filtrando como siempre porque ese era el objeto de esas galerías y siempre va a llegar agua allí que tanta pues depende del nivel freático ¿cuándo fue que se hizo esta obra para subir el nivel de los de los lavaderos bueno los lavaderos están al nivel no entonces bueno cuando se hizo la obra alrededor sí bueno es que hay otros detalles eso explica el por qué esos túneles ahí porque era una zona húmeda muy húmeda más allá de la saturación por la cercanía con el río más manantiales que de por sí existían en esa zona manantiales que nutrían a las fábricas cuando las hubo en esa parte sí a los baños de San Juan cuando existieron claro era una zona industrial era una zona con muchísima agua ahí estaban peleterías estaban textileras estaba una fábrica de agua la super agua me parece que es en los años 50 del siglo pasado claro sí toda esa zona abundante en agua así que el sitio por eso hizo muchos árboles ese paseo era natural o sea nació por obra y gracia de la naturaleza ahí no tuvieron que sembrarse árboles de manera artificial pero en la medida que se ha ido desecando todo eso pues se altera también el exterior el ecosistema el ecosistema general y bueno esos lavaderos esos lavaderos podrían volver a funcionar como lavaderos para eso fueron hechos y una de las visiones del patrimonio de poner en valor las cosas de ponerlas en uso pues es que sigan funcionando como lavaderos pero son de piedra los vecinos de la zona serían los más indicados porque ya no hay vecinos no si como no Carlos no hay muy pocos vecinos ahí ya en esa zona casi no porque tú lo tienes investigado por supuesto por supuesto recordarás que en el sexenio de Manuel Bartlett se expropió toda esa parte equivalente a seis manzanas y es otro tema que debe investigarse porque la expropiación se hace por utilidad pública y luego se formó un fideicomiso que no sabemos cómo trabajó el asunto pero se vendieron el proyecto Paseo del Río ahí pero quien lo digamos lo vuelve a privatizar o desprivatizar es Rafael Moreno Valle que otorga las concesiones sobre todo ese hotel que hoy genera hubo varios pero fue con Moreno Valle me refiero señor lo primero salude usted no porque llega usted como no ya el programa había empezado y era maleducación interrumpir el nuestro pues fue maleducación que se sentara usted ahí pero bueno sigale maleducación no maleducación en el sillón del patrón a ver Moreno Valle es quien lo concesiona a particulares entre ellos este hotel que descubrieron que alteraron lo estaba yo escuchando Maestro Patoja y que alteraron para el desagüe del agua lo que estaba yo escuchando no sé si se refería al hotel no recuerdo el nombre no en particular no en particular en particular que ya lo incluso el actual gobernador Luis Miguel Barbosa ya mandó incluso a este restaurante que está pegado donde fuimos el año pasado hace dos Casa Reina Casa Reina ya le quitó también la parte del estacionamiento que se lo habían apropiado a ver señor pero es otra cosa por eso no debía usted de meterse señor porque no está usted escuchando todo el contexto estoy escuchando pero todo eso es ese cuadrante por favor es ese cuadrante que las concesiones que dio Moreno Valle hizo que estos particulares hicieran y deshicieran sí bueno el asunto es que se expropió todo ese sector se formó un fideicomiso y luego esos terrenos se vendieron o se concesionaron o se dieron como fue otro negocioso y lo que sí sé eso me consta se formó un fideicomiso un un condominio con todo ello y todos eran condóminos y había espacios públicos pero pasada la euforia del trabajo arqueológico que se hizo que fue importante y demás se empezaron a cerrar paulatinamente espacios espacios para disfrute únicamente de los condóminos efectivamente y ahora pero hay detallitos que son importantes claro importantes entonces una plazoleta que resultó de demoler una manzana de pequeñas casitas en frente del hotel y restaurante Casa Reina más el callejón de Villaflora y la famosa casa zona de Villaflora todo eso era espacio todo eso era espacio público claro que lo fueron llenando de autos que le pusieron puertas pero igual más adentro el jardín que fue lo único verde que quedó y además si lo trabajaron muy bien cobraban por ir a tomar fotos por hacer recorridos el jardín que está junto al centro de convenciones y a la plaza San Francisco San Francisco entonces regresando al tema del agua de los lavaderos los lavaderos desde la época de Piñaulaya la esposa se supone se los quedó así quedó en el imaginario estaban ya para escriturarse o se escrituraron no lo sé pero pero en esa tesitura llegaron llegó a a a quedar estos este monumento histórico bueno pero además dijo al pato quiero sus lavaderos para que mis patitos vayan a beber agua ahí bueno el asunto es que este espacio este espacio este espacio que lo vemos como arquitectura es uno de los espacios sociales de los espacios públicos colectivos de servicio público directo de las autoridades a los sectores pobres pues no ha tenido esa visión y se apropiaron que correspondió a los gobiernos subsecuentes porque Piña Piña Olaya lo que expropió junto con lo de Angelópolis llegó Bartlett y lo echó abajo termina Bartlett llega Melquiades y empezó a concesionar ahí el entonces poderosísimo secretario de finanzas Rafael Moreno Valle le echó el ojo a esa zona de la que está usted hablando cuando él lo asume el gobierno empezó a dárselos a los particulares sí pero es un espacio eminentemente social estamos de acuerdo pero hay que poner las cosas en ese contexto Bartlett fue el que rescató toda esa zona que ya Piña Olaya la había expropiado sí rescató sí y no que ya después ya bueno pero ya no fue culpa de él y no lo estamos defendiendo sino Melquiades empezó a concesionar a dar a ceder a otorgar como usted quiera ¿qué posibilidades existen hoy Carlos para que esos espacios se le devuelvan a la sociedad para que para que se se sí debe ser esa autoridad pública el primer paso ya lo dio ya lo sé Luis Miguel Barbosa nos guste o no ya lo dio falta que se se lleve a cabo en ese sentido la obra que se necesita para que verdaderamente sea de provecho para la sociedad claro es de provecho desde que se anunció que ya eran para la sociedad empezó a ir un mundo de gente ¿no? y este a la a la gente de Puebla le gusta mucho su historia le gusta su cultura le gustan sus espacios y se mueve muy bien en el centro en distintas partes de la ciudad pero particularmente en el centro tuvo gran afluencia pero empezaron esos detalles que no se visualizaron en un principio al ponerlo de nuevo al público entre otras algunos eh eh túneles algunas galerías filtrantes que son artificiales es decir hay una totalmente inventada ¿cuál es? que va del hotel a el ex convento de San Francisco y que pasa por debajo de la 14 la 14 oriente y por lo que entiendo esa es la que está dañada por el paso de los pero esa solo la conocen ustedes los especialistas esa para la mayoría de la gente ni idea tenemos no, 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 no no, no a la gente le agradó está bien hecha hay que reconocerlo bien hecha en sentido formal en sentido estético está bien cuidado pero es un falso histórico eso se llama falsos históricos no estaría nada mal que se dijera que esa simplemente es una reproducción y no pasa nada claro que no debería de pasar nada si se habla con la verdad claro solo que que siempre nuestros gobiernos nos tratan como retrasados mentales ese es el asunto si y bueno ahí está esa que es la que cruza que fue por cierto la que yo supongo ahí si es un un supuesto es una hipótesis de que eh el conocimiento de que toda esa parte estaba apropiada de manera irregular surgió porque alguien que cruzó esta esta galería filtrante hizo un video que es ahora muy muy común que la gente saca su celular y se va grabando y eso hizo y la subió como también la mayoría de la gente hace la subió a los medios a las redes sociales y entonces bueno todo el mundo empezó a preguntarse y esto donde está de parte de quien para empezar y luego pues se puede notar detalles de piedra nueva cortada con cierre etc esto es un invento y efectivamente yo tuve la posibilidad de ingresar ya lo recorrió ya lo recorrí todo todo que longitud tiene Carlos más o menos el inventado el inventado es todo el ancho de la 14 oriente porque un extremo sale atrás del hornito la panadería dentro de lo que fue el ex convento o sea serían unos 20 metros 30 no pero también comienza atrásito de la capilla de el sirineo es el sirineo perdón ahí que es la parte de atrás no interrumpo ni menos con hierro ahí está ahí está entonces son esa longitud es el túnel inventado pero cuál es el que dice que va hasta uno que cruza ese es ese es ese el que cruza la calle 14 oriente que va de detrás de la capilla pero pegadito al hotel hasta el otro extremo y ese se supone que lo hizo el hotel suponemos que sí pero el hotel debe tener alguna relación con la otra parte del señor que vivía pero qué objeto tenía como atractivo turístico propio del hotel sí estas cosas venden mucho incluso hay una gráfica donde está una boda y van los novios caminando bueno van en el túnel sí y yo creo que era el paquete que les vendía el hotel puede ser en torno a esto se inventó un discurso importante que nace de los mitos de Puebla de este nombre propio ya túneles de Puebla se hicieron videos buenísimos con muy buena calidad con marketing donde los fotógrafos son excelentes extraordinarios artistas eso lo sabemos muy bien porque hay fotógrafos de arquitectura que te sacan las fotos de una obra que dices qué barbaridad es mejor la foto que la obra por supuesto por supuesto y entonces con eso vendieron esto que se convirtió en marca y entonces pues se mandó al mundo y las redes sociales hicieron su trabajo y vinieron especialistas a indagar sobre esos túneles y pues nos encontraron mucho y de ahí está el otro túnel en el cerro por el Boulevard 5 de Mayo la entrada está un poquito antes de empezar a subir a Xanenetla por fuera que se llama túnel 5 de Mayo ese es un otro acueducto es original una parte una parte es probable es probable porque ahí hay un sistema de defensa en la etapa de la guerra contra los franceses y seguramente lo usaron como foso y parapeto y que le hubieran hecho alguna otra parte adicional a ese desagüe entonces en la historia de la ciudad de Puebla tenemos canales de agua de aquellos que nos traían desde veneros más distantes el de la Cieneguilla que ya lo mencioné alguna vez estaba el de San Pablo de los Frailes también y luego se fueron más allá cerca de la zona de Rancho Colorado y de ahí nos surtimos todavía de esa agua aún la de allá que viene de las inmediaciones de Rancho Colorado llega a La Paz hasta la plazuela de La Paz usted sube al cerro y hay una plancha ahí que es una plazuela y ahí debajo donde está la iglesia el monumento a la bandera y entre uno y otro hay una plaza enorme y alguien se ha preguntado por qué no la ocupan por qué no le construyeran algo por qué la tapa de la gran cisterna de agua que tiene la ciudad y de ahí se manda y mucha gente creyó que era la cisterna de la colonia La Paz no se la aprovecharon por supuesto bueno en este México de agandalles pues no hubiera tenido nada parece que no se agandallaron parece que formaron parte del proyecto y parte del presupuesto le pusieron para para que quede este claro ese asunto y luego al final al finalizar del siglo XIX hubo obras para los drenajes y en algunos casos se usaron los mismos que ya no eran útiles porque se metió tubería de fierro para el agua potable y entonces viene otro sistema de conducción pero de ahí para atrás todo era de piedra hasta el todo era mamposteado hasta el 880 más o menos todo se hacía mamposteado es decir puesto a mano se hacía a mano y para que los obreros pudieran trabajar los albañiles por eso se hacían de ese tamaño como mínimo que pudieran tener cualquier persona y pudiera operar con cierta comodidad claro entonces que los hubo donde quedaron no sabemos porque cuando vinieron estos nuevos modelos de conducir el agua ya con tuberías de fierro y demás las propias empresas solicitaron destruir algunos que no les eran convenientes y se les autorizó ¿cuántos se destruyeron? no sabemos Carlos me llama la atención que hace un momento hablabas de como los volcanes y obviamente de manera muy especial el Popocatépetl este pues era quien a través de estos deshielos porque estaban casi siempre blancos sí pero el Popo el Popo no nos toca nos toca el Istatzihuatl y la Malinche más la Malinche que el Istatzihuatl sí bueno la Malinche también mucho más cercana pero a lo que yo quiero llegar a partir de reconocer ¿pero el agua del Popo a dónde va? es el deshielo por la zona de Atlixco ese sale por allá lo que tienen hasta la actualidad es del Popo ya pero la pregunta es hace años casi permanentemente estaban nevados los volcanes sí y ahora ya es rarísimo porque no tenemos suelo y no tenemos árboles al tener todo pavimentado y todo no se humecte el suelo no hay árboles no hay y eso lo padecemos o sea el proceso de urbanización no es sólo por el crecimiento sí sino es porque hemos convertido ese suelo en impermeable por completo y es terrible eso para cemento cemento oiga maestro Pantoja a bote pronto me salta la idea de estos túneles desde antaño del siglo XVIII XIX de ahí habrá venido la idea el proyecto de estos capos de hacer los grandes túneles de Tijuana a Estados Unidos hay en esos proyectos alguien se los vendió alguien les vendió el proyecto en la historia de la humanidad están sí 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 todo eso son muy similares el tema del conocimiento científico aunque muchos no lo llaman así sino que lo conocen a través de experiencias empíricas a través de la observación observando los ciclos y los fenómenos de la naturaleza se puede saber eso incluso el Chapo en la segunda fuga hizo ese gran túnel allá en el PNC o se encuentra se cava y se encuentran los ríos subterráneos y por ahí canalizas el agua te cae haces una galería filtrante vertical te cae un río por ahí subterráneo le cavas más a la galería filtrante ya no te cursa el agua por ahí y entonces tienes una goquedad un túnel natural entonces hay muchas cosas interesantes en la en qué momento en qué momento a partir de esta abundancia de este líquido que es vida es la vida misma en qué momento empezamos a padecer también ya lo comentaste a la hora que pavimentamos todo pero esto tiene que llegar a ser crítico porque seguimos sin atender la reforestación seguimos desperdiciando el agua de lluvia que es una maravilla con la cantidad de días que llueven y las cantidades que llueven o sea ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto Carlos? mira es una pregunta que se ha trabajado por los urbanistas ahora que viene Quintana le puedes preguntar pero por ejemplo se culpa mucho a la modernidad de principios del siglo XX y algunos arquitectos famosos como Le Corbusier pero cuando él propone sus torres él propone dice bueno si una manzana la llenamos con 50 casas mejor hagamos las 50 casas encimadas y nos queda y nos queda libre todo pero aquí no entonces hacemos 50 casas encimadas que eran las que cabían en la manzana y hacemos otras 30 alrededor claro y llenamos la manzana de edificios pero el concepto en origen tenía esa idea de dejar un espacio verde un espacio libre suelo y yo digo lo que debemos defender primero es que haya suelo suelo natural porque mira todo lo ahora empezó una campaña de reforestación ayer o antier ¿no? en donde los siembras pero son campañas mediáticas ¿no crees? por eso ¿dónde siembras si no tienes suelos? en espacios residuales en camellones al ratito no tienen el espacio suficiente para no tienen la suficiente agua etcétera se van a morir necesitamos suelo suelo y necesitamos espacios para que la gente siga cultivando sus flores lo que sea lo que trabaje y esos pueden ser esos huertos urbanos que se promueven en la azotea ¿por qué no hacerlo realidad? en suelo urbano pues suelo real y que la gente vive ahí y que la digamos haya como parques temáticos naturales pero bueno la gente no le entra pues cuando podía generar otra perspectiva de vida y podía tener trabajo y podía producir de manera orgánica y la producción ese es otro tema ¿no? que a futuro quien tenga espacio para producir tendrá resuelta su supervivencia desde el punto de vista alimentario claro mira yo conocí la experiencia de Cuba en carne propia a través de mis amigos no lo que te muestra el turismo de adentro estos periodos de crisis que han tenido desde posteriores a la revolución han sido terribles a partir del año 59 y sabes quienes sobrevivieron los que tenían el marranito los que tenían el árbol de guayaba los que tenían algo un pedazo de tierra para cultivar y de ahí ganaron dejaron la escuela la universidad y todo para dedicarse a eso a meter más marranitos a sembrar más árboles a sembrar que bueno que bueno que lo señalas porque yo creo que es de lo poco muy bueno que debiéramos aprovechar como mundo supuestamente más avanzado porque nuestros hermanos cubanos gracias a a quien ya sabemos se quedaron estacionados se paralizó este el tiempo si en apariencia pero desarrollaron estas otras cuestiones a ver ese es un tema esa es la gente de la gente común ese es un tema porque sin lugar pues no todo puede ser malo no todo puede ser malo tienen una gran capacidad en el área médica en el área deportiva en el área de educación si sabes por qué yo lo extraigo de cuestiones políticas y de sistemas porque fueron acciones de sobrevivencia de la gente no del gobierno ah bueno siempre he reconocido que me quedé con la primaria tronca cuál es el problema y además abierta y además abierta carlos mil gracias como siempre gracias a ustedes seguimos en contacto por supuesto vamos a una muy breve pausa ya está por allá don matías rivero secretario de bienestar del ayuntamiento municipal y que vamos a ver qué nos platica no porque bueno ese es uno de los temas sí pero no o sea la responsabilidad que tiene matías es de pavor de pavor claro en las condiciones en las que estamos de bienestar no se vayan regresamos en dos minutos bueno tomame una foto